Con el miércoles de ceniza se dio inicio formal a la cuaresma. Conversamos con el padre Goyo Valenzuela. Comenzamos en la iglesia un tiempo muy lindo que es el tiempo que se llama cuaresma. 40 días donde estamos invitados junto a toda la iglesia, al igual que Cristo en el desierto, a realizar días de ayuno, de oración, de penitencia. Y yo entiendo que vos podrías decir más penitencia de la que ya llevo en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Más sacrificio tengo que hacer. Si todo el año hago sacrificio, más cargas que tengo que hacer. Sí, puede ser que lo tomes así, pero en realidad es distinto. Porque en realidad lo que nos invita la iglesia es a acompañar a Jesús en el desierto. Entonces yo quisiera proponer esto en este tiempo de cuaresma. El Papa nos invita justamente a poner en práctica las obras de misericordia, gestos de caridad. Yo me dirijo, y no para generar conflictos, me dirijo a esos miembros de la familia que constantemente perturban, exigen al resto o a uno de sus familias, a ese grupo, a esas personas. Yo te invito a vos, que quizás te atienden siempre, te cuidan siempre. Yo te pido que tu mayor ofrenda en este tiempo de cuaresma sea practicar la oración, la ternura, la dulzura. Cuanto más dulzura irradiás, las personas que te cuidan van a tener mucho más ganas de cuidarte y acompañarte. Porque convengamos muchas veces quienes reciben las enseñanzas o propuestas son los que cuidan a los enfermos, a los abuelos, a los ancianos o chicos con ciertas discapacidades, pero que son conscientes de lo que les pasa. Entonces, esa gente que tiene la tarea de cuidar, yo les pido a esa gente que se une a la iglesia, a ustedes les digo, vayan a rezarlos vía cruz en la iglesia que en todos lados va a haber en este tiempo de cuaresma, que vivan con alegría esta cuaresma. Por eso, todo nuestro apoyo para esa gente que tiene esa noble, hermosa tarea de cuidar a su mamita y anciana, a su ser querido. No dejen de hacerlo con cariño, pero los que reciben esa atención en este tiempo de cuaresma, les pido, no caigan en esa actitud de personas que quizás sí tienen todo el derecho que se le atiendan, pero no caigan en esa actitud de exigir, mandar, gritar, porque esas cosas desgastan, arruinan, apagan el amor de la familia. En todo caso, yo te pido que el dolor que significa sentir que te tienen que cuidar, acompañar, llevar, traer, ese dolor, ofrecerlo a Jesús, sabiendo que Él padeció el mayor dolor por nosotros y el mayor, el dolor de los pecados. Nosotros te vamos a acompañar acá, pedí que te lleven la comunión en este tiempo de cuaresma a tu parroquia, a los ministros de la Eucaristía, pedí que te entiendan, pero sobre todo es un tiempo de mucha oración. Y bueno, y en general, a todos los que están escuchando, les digo, cuídense, porque el tiempo de cuaresma es un tiempo de mucha persecución. El demonio te va a perseguir, te va a querer tirar abajo tus ilusiones, tus sueños, te va a querer arruinar tu pareja, tu familia, te va a querer llevar a caer en supersticiones. Es un tiempo de mucha persecución. Ya la palabra de Dios dice, Jesús tuvo esas tres tentaciones terribles del demonio, pero Él supo vencer con el ayuno, la oración y la palabra de Dios. Yo te invito a que te acerques a la iglesia en este tiempo de cuaresma, que vivas en paz, que sea una cuaresma distinta para que no caigamos en lo meramente ritual tradicional, una cuaresma llena de vida. Y va a haber vida a la medida en que vos hagas de corazón todos los días de cuaresma las cosas que a veces te cuestan, pero lo haces con alegría. Entonces invoquemos a María Santísima, que ella cuide en nosotros, que ella nos acompañe y que los bendiga a todos ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para los que están viendo, yo me comprometo a ofrecer la misa para todos los que están viendo. Y cada vez que vuelvas a mirar, tené presente que hoy asumo el compromiso de rezar y pedir en la misa por todas las personas que están mirando, porque sé que necesitan de una oración, de una bendición, de una plegaria. Dios, confía, confía en nuestras oraciones que te vamos a ayudar desde nuestro lugar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.